Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una noticia muy importante AMD fija los 7,4 teraflops como el mínimo exigible para las GPU de las próximas consolas Y es que, atentos, porque según Timothy Lotz de AMD, solo para mantener la calidad gráfica actual Asegurando alcanzar los 4K nativos en todos los casos, sería necesario una GPU de 7,4 teraflops Como mínimo para la próxima generación de consolas, más potente que la One X que se sitúa en los 6 teraflops Hay que tener en cuenta que One X tiene ya un año de vida y que las próximas consolas pueden tardar aproximadamente unos 2 años en salir Para estar listas para ir a venderlas en las tiendas Así que la potencia requerida por AMD podría ser perfectamente posible Y tener un precio muy apto y recomendable para el consumo masivo en esos momentos En cualquier caso, hay que tener en cuenta que al menos Microsoft se ha marcado ya los 60 FPS como un estándar para la próxima generación Y esto requeriría aún más potencia gráfica Así que es muy posible que tanto Microsoft como Sony apuesten por esos 8 e incluso 9 teraflops en sus consolas Al margen de esto, hay que recordar que el uso de la potencia de hardware siempre va a depender de la voluntad y de la habilidad Sobre todo de los desarrolladores Y la calidad de los motores usados en los títulos que veamos dentro de 2, 3 años, 4 del futuro Con lo que las estimaciones de todo esto es siempre relativamente No obstante, las palabras de Timothy Lotz de AMD nos sirven para hacernos una idea De lo que podremos encontrarnos en la Playstation 5 y la próxima consola de Microsoft En la próxima generación de consolas Noticia importantísima Gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda muchísimo Suscríbete aquí abajo con campanita para que Youtube te notifique Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao Gracias por ver el video.